adiós al polvo y a la suciedad en tu piso si estás harto de las escobas y de no lograr la limpieza perfecta en tu hogar nuestra aspiradora vertical con motor ciclónico tiene la potencia suficiente para recoger todo tipo de desechos y no dejar rastro de polvo tierra pelusas y suciedad gracias a su cepillo flexible con rotación llega hasta donde necesitas incluye 5 accesorios filtro de acero inoxidable y esponja lavable te gustó agrégala a tu carrito empieza a hacer tu vida mucho más fácil